...de inestabilidad tremendo y debe, ahí sí, tener presencia la comunidad internacional para obligar a dicho gobierno a no exportar ese conflicto y a no involucrar ilegítimamente a los países vecinos. En ningún momento he tenido ninguna información que me haga pensar que el Ecuador ha participado en apoyo a lo que puede ser un movimiento como el de las FARC. Lo ha explicado el presidente Correa, lo ha explicado con contundencia, además, en esta comparecencia, y lo que España desea es que el clima entre Colombia y Venezuela, que los dos sufren las consecuencias de la FARC, de la violencia, del terrorismo, de lo que ha sido tantos años de desgracia, esa relación se recupere.